Estos son los ganadores del sorteo, firme y gane con su tarjeta Banamex. Cuando me dijeron la verdad yo no lo podía creer y estaba sola. Estoy increíblemente feliz. Me emocioné mucho. Cada vez que firma con su tarjeta Banamex, usted tiene una oportunidad más de ganar. Solo firme y gane con su tarjeta Banamex.